El jean, como lo conocemos, fue creado en 1873 por Levi Strauss y Jacob Davis, quienes recibieron la patente para hacer bolsillos remachados en los pantalones y con eso resolver un problema que tenían los buscadores de oro en Estados Unidos, a quienes se les rompían los bolsillos por el peso de las pepitas de oro. Aunque surgieron para suplir una necesidad en el trabajo, en los años 50 del siglo XX se impusieron como una prenda juvenil. Con el paso de las décadas, las innovaciones del jean se ajustaban para responder a las tendencias. En Colombia, por ejemplo, la industria textil le retiró los bolsillos en las nalgas para moldear la figura de la mujer, ofreciendo atributos funcionales y una propuesta de valor nacional que conquistó el mercado internacional. Pues primero sabemos que el jean es una prenda de la juventud, que se ha asociado históricamente en sus orígenes con los movimientos o el trabajo obrero, o luego con las juventudes rebeldes y posteriormente con el uso democratizado de la prenda. Y particularmente el jean sin bolsillo viene como de la relación de lo que en Colombia se ha llamado la ropa de control, del cual no hace solamente parte del jean, hace parte en las fajas, la ropa interior digamos que sostiene el cuerpo, los brasieres con varilla y el jean sin bolsillos es parte como de esas ideas de diseño de la ropa de control. Particularmente en ciudades como Cali y Medellín. Más o menos hacia los años 90, en este movimiento de la ropa de control, pues se empiezan a hacer unas pinzas en los jeans, se empiezan a retirar los bolsillos para acentuar las nalgas. Es en verdad un proceso de diseño industrial, es algo particular del diseño que lo que busca es satisfacer un tipo de necesidad específica y es marcar la cola. El auge del narcotráfico, el terrorismo y el ingreso de dinero ilícito que se produjo en Colombia durante los 80 y 90, hizo que el jean levantacolas se asociara con la narcocultura y lo popular. El tema de la narcoestética es bien interesante porque se trata en general de una estética bien llamativa, brillante, bien mostrona, como decimos en Colombia. Y no es como que el jean hubiera nacido específica y particularmente para esa subcultura, pero sí era muy útil para lo que la subcultura quería lograr en temas de cómo quería verse la mujer. Una prenda que es bien ajustada, que marca las curvas de la mujer, que es llamativa porque tiene toda una serie de apliques, brillos, lentejuelas, taches. Era una prenda que ejemplificaba de alguna manera esa estética, entonces por eso yo creo que ahí fue que encontró un nicho y se popularizó. Y bueno, ya después de ser insignia de la narcoestética, ya sufre un proceso en el que se vuelve popular como en lo que uno llama el mainstream. ¿Qué es lo que pasa también en Colombia? Que esto coincide con la explosión, por ejemplo, de la cirugía estética. Habría que pensar de alguna manera cómo el jean levantacolas es un tipo de cirugía estética, pero no invasiva, es decir, que se logra a través justamente de este tipo de ropa de control. Las películas, novelas, libros y prensa aportaron a la popularidad del jean levantacolas. Cuando se empezó a hablar sobre el universo que rodeaba el narcotráfico, las estéticas y gustos de sus protagonistas también empezaron a ser conocidas por los colombianos. Creo que es más bien un consumo que popular, cierto, de ciertos sectores socioeconómicos o con ciertos gustos muy específicos que se empezó a asociar a través de, por ejemplo, relatos en la televisión, el cine, la prensa escrita, los reportes audiovisuales, que en todo caso uno podría pensar que también compartían algún tipo de sesgo clasista de relacionar una prenda o una estética con una actividad ilegal cuando simplemente eran también formas de vestir populares, muy arraigadas no solo a lo popular, sino de nuevo a estos imaginarios de la voluptuosidad de las mujeres latinas. La relación entre el jean levantacola y la cultura popular es algo que se ha construido muy particular en América Latina desde ciertos valores de clase y cuerpo que han dibujado unas maneras particulares de ser sensual a las mujeres en donde pues esos valores se han transportado a la ropa y esos lugares de la sensualidad pues se han depositado principalmente en los senos, la cola, las caderas porque hacen parte de esta idea de la latinidad femenina y pues el jean sin bolsillos creo que lo que hace es pasar esos valores a la cultura material a través de una prenda muy pegada al cuerpo, muy hormada y pues que busca resaltar esos atributos de la feminidad y se conecta con lo popular porque históricamente pues el jean tiene una historia igual muy corta y el jean sin bolsillos también igual de corta, pero se ha marcado como una prenda de consumo popular justamente por estos valores de sensualidad y exposición del cuerpo que están un poco en contraveniencia de la clase alta tradicional bogotana principalmente. Y en Colombia pasó eso con el jean sin bolsillos, se sacó de su espacio donde era más popular o donde se popularizó que era la narcoestética o la narcocultura, fue sacado de ahí, traído al mainstream o a lo popular y de alguna manera se le quitó esa conexión con lo narco y era simplemente una nueva tendencia. ¿Y qué ocurrió al convertirse en una tendencia de moda? El jean levanta cola apareció en las calles, en las tiendas, en el día a día, especialmente en la clase media y baja que representa a la mayoría de los colombianos. La élite de la moda nacional, los expertos y conocedores del buen gusto demostraron los quiebres sociales y económicos que caracterizan a nuestro país, pues rechazaron y criticaron el jean levanta cola por considerarlo de mal gusto, popular y relacionado con las estéticas del narcotráfico. El jean sin bolsillos ha sido considerado por algunas personas de mal gusto por varias razones. Una de ellas es como por los valores tradicionales de las élites locales respecto a la elegancia, que han entendido la elegancia de una manera mucho más sobria, sencilla, entre comillas sencilla, en donde todas estas prendas como sensualizadas y pegadas al cuerpo se han entendido como vulgares. Por otro lado, porque todas estas, este tipo de prendas y no solamente el jean sin bolsillos se relacionan como con lo calentano, cierto, lo que no hace parte de ese ideal de mujer del centro recatada, cierto, vestida de ciertas maneras y se asocia también pues con de nuevo este largo imaginario que se ha construido a mi juicio más o menos desde los años sesentas de la latinidad voluptuosa como una latinidad demasiado erótica y exuberante pues que además muestra el jean y puede relacionarse con valores como muy lejanos a la moda hegemónica que sería la moda europea y la moda estadounidense. ¿Cómo se hace el jean más popular del país? ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué ha sido tan difícil replicarlo en otros países? En la elaboración de un jean levantacolas se usan 1.20 metros de denim, la tela con la que se fabrica la prenda, 300 metros de hilo y 3 botones, en su fabricación trabajan mínimo 9 personas entre diseño, patronaje, corte, cierre, terminación, empaque, transporte y venta. La que trabajamos en este momento es una tela que le llaman piel de durazno, viene 11 onzas, viene un 98% algodón, un 2% en el estómero, que es la que nos ayuda a hacer la recuperación de la, que la tela tenga esa recuperación y que se amolde bien al cuerpo de la mujer. Lo traen ya cortado, empezamos por filetear, después de ahí se pasan las planas, ellas hacen lo que son puntadas sencillas y luego se pasa a las dos agujas para hacer revoques, para hacer encajada y luego se cierra otra vez en filete, luego pasa a presilla, a remate y luego se pasa a la lavandería. Más o menos entregamos quincenal 1.500, 1.200 entre 1.500 y 1.200 prendas. ¿Cómo funciona la tecnología? En la parte superior de cada glúteo se ven tres pinzas, las mismas que sostienen una bombacha, es decir, el molde encargado de realzar los glúteos. ¿Qué hace además de levantar la cola? Aunque su propósito inicial era levantar los glúteos, ahora suple otras necesidades. Algunos jeans cuentan con control de abdomen, que se logra utilizando un talle más alto, materiales que se usan en la ropa de control, como las fajas. También redondea la cadera, moldea la cintura y, según sus fabricantes, camufla la celulitis. Vamos subiendo los botones, a medida que va subiendo el botón, la prenda va subiendo de la parte de la cadera, va subiendo hacia el abdomen. Entonces, ¿qué tenemos? El 5 botones, el botón que es el que tiene más botones, es el que le ayuda a la mujer que tiene el gordito, que tiene el gordito acá a los laterales, la famosa llantica que se hace acá a este lado. Entonces, ese jean lo que nos hace es que cuando él sube, como él sube, entonces hace que el abdomen se contraiga y haya una excelente horma. El levantacola, además de ser un producto asociado a lo popular y a lo narco, se convirtió en un referente de moda colombiana que se conoce en muchas partes del mundo y ha conquistado a mujeres de otros países. ¿Cuántos se fabrican al año? Anualmente se fabrican entre 40 y 50 millones de jeans levantacola en Colombia. Se calcula que en la última década se han producido unos 500 millones. Este tipo de jean tiene reconocimiento internacional, especialmente en mercados como México, Estados Unidos y España. En 2018, Colombia ocupó el puesto 38 como exportador de jeans. En Sudamérica es el primero. Las mujeres colombianas tienen como condición o como característica que son muy exigentes. Venderle un jean a una mujer colombiana es supremamente difícil. Tiene que hormar muy bien, tiene que tener una silueta especial, tiene que hormar sin ninguna arruga, tiene una condición especial. Eso inclusive nos ha llevado a que sea difícil de replicar en otros mercados. La China, por ejemplo, no ha podido hacer como lo exige el mercado. El jean levantacola es un producto nacional con un trabajo y confección meticuloso, razón por la que los chinos no han logrado copiarlo. Es tal el prestigio que tienen los jeans levantacola a nivel mundial que la bandera de Colombia se empezó a bordar en las marquillas. Estas prendas que se fabrican en Colombia se hacen con una condición muy especial. La mano de obra colombiana también tiene una característica muy especial y que difiere de los países orientales países o de otros países. Normalmente nuestras costureras o las personas que elaboran estas prendas conocen muchísimo de todas las operaciones, de todas las máquinas y de los cuidados que hay que tener cuando se fabrica una prenda de este tipo. Una de las formas de eliminar el estigma que tiene el jean sin bolsillos y su relación con la narcoestética es que la industria de la moda, desde periodistas hasta influenciadores, lo reconozcan como un producto que representa la moda colombiana en el exterior. Creo que también depende del giro que se dé sobre la conversación respecto a, por ejemplo, su asociación con el narcotráfico, que ha sido uno de los temas que ha marcado negativamente el jean, que no tiene nada que ver y de hecho es muy clasista pensar que una prenda está asociada con una cultura de la ilegalidad, entonces habría que revisar también ese prejuicio clasista y por otro lugar que los influenciadores, las influenciadoras de moda famosas en Colombia entiendan que no hay una única manera de vestirse como para experimentar estilísticamente. Yo creo que hay mucho de moda colombiana que puede resonar fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, todo el tema de ropa de baño y trajes de baño ha sido muy bien acogido en el exterior. También yo creo que se está abriendo paso mucho el tema de marroquinería y accesorios, pieles exóticas, pero más allá de eso, que me parece maravilloso y yo creo que siento un orgullo que ni debería sentir porque no es como que yo tengo nada que ver con ese logro, pero sí siento como mucho orgullo cuando veo diseñadores y marcas colombianas que están teniendo éxito por fuera de nuestras fronteras. Pero sí, más allá de eso, siempre me parece positivo que conozcan Colombia o que Colombia se dé a conocer por más allá de un solo estereotipo, más allá de solo los jeans y bolsillos o más allá de solo los borelos y todo el tema tropical. Hay más de Colombia que solo esos dos y yo creo que entre más eso se pueda ver fuera de nuestras fronteras, mucho mejor para todos nosotros, para nuestra lucha del amor. ¡Gracias!